A 17 años de la conquista de la Copa Sudamericana, la noche del 13 de diciembre de 2006, el Pachuca consiguió una de las más grandes hazañas del fútbol mexicano, conquistar la Copa Sudamericana. Los Tuzos son el único equipo que logró ser campeón en los 18 años de relación que tuvo la Liga MX con la Conmebol. Fueron 17 los héroes que escribieron su nombre en la historia del club, en la final ante Colo-Colo en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. Los hidalgenses arribaron a territorio sudamericano con un 1-1 de la final de Ida. Tras las anotaciones de Andrés Chitiba y Humberto Suazo, quien adelantó al cacique en la primera mitad, para el complemento aparecieron Gabriel Caballero y Cristian Jiménez, para lograr lo impensable, revertir el marcador y lograr el título de la Copa Sudamericana 2006. De aquella plantilla titular, únicamente Leo López es el que se mantiene activo en la Liga de Expansión, jugando cinco años con el Celaya, aunque durante la presente ventana de transferencias fue cedido a sus 40 años al Club Atlético Morelia. Respecto a los suplentes, Omar Arellano, desde 2021, es parte de la plantilla de los Chapulineros de Oaxaca en la Liga de Balompié Mexicano, mientras que Luis Ángel Andín continúa su carrera con el municipal limeño de El Salvador.